El Partido Republicano gana terreno entre los votantes negros y amenaza el dominio demócrata. Noticias de Estados Unidos de América, para ti. Amigos, los últimos sondeos y las elecciones de medio término revelan un cambio histórico en el comportamiento electoral de la comunidad afroamericana, que se siente decepcionada con la gestión de Biden y se acerca a las propuestas conservadoras. El Partido Republicano está celebrando los resultados de las últimas encuestas y elecciones, que muestran un aumento significativo de su apoyo entre los votantes negros, un grupo tradicionalmente leal al Partido Demócrata. Según los expertos, este cambio puede tener consecuencias decisivas para las próximas elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente Donald Trump podría volver a competir contra Joe Biden. Los datos son contundentes, según una encuesta de julio de 2023 de Reuters barra diagonal Ipsos, hasta un 18% de los votantes negros votaría al expresidente frente a Biden si se reeditaran las elecciones de 2020. En las pasadas midterms de 2022, uno de cada cinco votantes negros menores de 50 años depositó su voto en favor de un candidato conservador. Esta cifra prácticamente dobla el comportamiento de las generaciones anteriores. De hecho, en 2020, Donald Trump recibió un 4% más de votos de la comunidad negra que en 2016, alcanzando el apoyo del 12% de este grupo. Estos números contrastan con el desplome de la participación de los votantes negros en las últimas midterms, que cayó casi 10 puntos respecto a las de 2018. Más de la mitad 51, 7% de las personas negras con derecho a voto lo ejercieron entonces, frente al 42% que lo hicieron el pasado otoño. Esto supone una pérdida importante para el Partido Demócrata, que depende en gran medida del voto negro para ganar las elecciones. Según el Censú, en estos momentos la comunidad negra asciende a 42,7 millones de personas en Estados Unidos. Esto supone el 14,2% de la población total, y es el tercer grupo racias por tamaño tras blancos e hispanos. La razón principal de este cambio es la desilusión que viven los votantes negros respecto a la administración Biden, que no ha cumplido con sus expectativas ni ha mejorado sus condiciones de vida. En una encuesta publicada antes de las midterms de 2022, Head Strategies alertaba de que el 73% de los miembros de la comunidad negra no sentía que su vida hubiera mejorado desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Es más, aunque la mayoría de los votantes negros aprueba la gestión del Ejecutivo, el único grupo racias que lo hace, no están de acuerdo con la marcha de la economía y se quejan amargamente de la inflación. Así, cuando se entra en cuestiones económicas, seguridad económica, inflación, seguridad laboral, esas diferencias de 50 y 60 puntos empiezan a reducirse hasta casi la paridad, señala Rashmi Nedungari, socia fundadora de Head Strategies. Además, muchos votantes negros se sienten ignorados o traicionados por el Partido Demócrata, que da por hecho su apoyo y no les ofrece propuestas concretas ni soluciones a sus problemas. Según un estudio del mismo Head Strategies publicado en junio pasado, siete de cada ocho votantes negros que apoyaron a Biden en 2020 pero que no se consideran simpatizantes demócratas votarían a un tercer partido en 2024 aunque eso supusiera la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Ya vimos en 2016 que el apoyo a candidatos de terceros partidos permitió a Donald Trump ganar la presidencia con solo el 46% del voto popular. Es importante que los demócratas estén atentos a esta perspectiva una vez más y ofrezcan un mensaje de persuasión incluso para los votantes que apoyaron a Biden en 2020, advierten Nedungari. Por el contrario, el Partido Republicano ha sabido aprovechar el descontento de la comunidad negra y ha lanzado una campaña de acercamiento y captación de este electorado. Con un discurso centrado en la defensa de los valores familiares, la libertad individual, el emprendimiento, la seguridad y el patriotismo, los republicanos han logrado conectar con una parte significativa de los votantes negros, especialmente los más jóvenes, los más religiosos y los más conservadores. Además, han presentado candidatos negros en varios estados y distritos clave, como Temscar en Carolina del Sur, Barron Donalds en Florida o Burgess Owens en Utah, que han obtenido resultados históricos para el partido. El expresidente Donald Trump ha sido el principal impulsor de esta estrategia, que ya inició en su primera campaña presidencial con el lema que tienes que perder, dirigido a los votantes negros. Durante su mandato, Trump se jactó de haber logrado la tasa de desempleo más baja entre los afroamericanos, de haber impulsado la reforma de la justicia penal, de haber aumentado el financiamiento a las universidades históricamente negras y de haber creado las zonas de oportunidad económica en las áreas más desfavorecidas. A pesar de las acusaciones de racismo que recibió por parte de sus detractores, Trump consiguió aumentar su apoyo entre los votantes negros en 2020 y sigue siendo muy popular entre ellos, y ha asegurado que contará con el respaldo masivo de la comunidad negra. En un acto celebrado en Georgia, uno de los estados donde los votantes negros fueron decisivos para darle la victoria a Biden en 2020, Trump afirmó que los afroamericanos me quieren más que a nadie y que los demócratas les han fallado durante décadas. Asimismo, criticó duramente la gestión de Biden, al que acusó de destruir el país con sus políticas económicas, migratorias y sociales. Ante este escenario, el Partido Demócrata se enfrenta a un gran desafío para recuperar la confianza y el apoyo de la comunidad negra, que ha sido su base electoral más fiel durante décadas. Los analistas coinciden en que los demócratas deben ofrecer un mensaje más claro y convincente a los votantes negros, que atienda sus demandas específicas y que reconozca su diversidad interna. Además, deben movilizar a este electorado para que acuda a las urnas en 2024, ya que una baja participación podría ser fatal para sus aspiraciones. De lo contrario, el Partido Republicano podría consolidar su avance entre los votantes negros y amenazar el dominio demócrata. Patriotas, votar o renunciar. La comunidad negra se siente ignorada por los demócratas. Los votantes negros sienten que los líderes demócratas no les dan la importancia que merecen ni se esfuerzan por ganarse su confianza. En cambio, ven como los demócratas se enfocan en seducir a las mujeres blancas, que ven como un voto más volátil. Esto ha generado un dilema entre los negros, ¿vale la pena votar o es mejor quedarse en casa? El Partido Demócrata ha sido un desastre al comunicarse con este segmento demográfico de hombres negros, y es lamentable. Los hombres negros son su segundo grupo más leal por amplio margen, y sin embargo no saben cómo acercarse a ellos de una manera que les facilite el trabajo, dice el Washington Post W. Mondale Robinson, fundador del Black Male Voter Project. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¿Te ha gustado esta noticia? Entonces, seguro que te interesan las demás que tenemos preparadas para ti. Suscríbete al canal de noticias y no te pierdas nada de lo que pasa en Estados Unidos y el mundo. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. ¡Gracias!